Hola, pues estamos en Dracoideas probando un nuevo juego. 1212 La Napa de Tolosa, un World Game en un formato pequeño de Pablo Sanz. Estamos con el propio autor que nos lo va a explicar en un breve tutorial, Luis de Dracoideas y bueno pues yo que soy Javier, que estoy aquí haciendo de presentador, pero bueno pues también soy de Dracoideas. Cuando quieras Pablo si nos hace una pequeña introducción histórica de la batalla. Sí, pues este juego es un War Game que recrea, un War Game táctico que recrea la batalla de las navas de Tolosa. Entonces para situarnos estamos en la reconquista española en concreto en el año 1212. Entonces un tiempo antes en el 1145 llegaron los Almohades después del periodo de las segundas taifas, llegaron los Almohades a la península y bueno pues invadieron una buena parte de la península. Hay que situarnos unos pocos años antes de la propia batalla de las navas de Tolosa del 1212 en 1195 en la batalla de Alarcos, que es una batalla en la que el rey Alfonso VIII perdió, fue una derrota del rey Alfonso VIII contra el califa Almohade Al-Mansur, las tropas del califa Almohade de ese momento. Y entonces supuso que los Almohades avanzaran pues por todo el valle del Guadiana y también se adentraran bastante en el valle del Tajo e incluso llegaran a las puertas de Toledo. Entonces pues bueno fue un momento crítico digamos para sobre todo el reino de Castilla que casi se desintegra en ese momento. Pero bueno el avance se detuvo y en los años siguientes se sucedieron pues guerras civiles entre los propios reinos cristianos, entre medias estaban participando los Almohades, llegaron a ciertas treguas y en todo ese tiempo el rey castellano consiguió rearmar su ejército y empezó a planear una venganza, vengarse de los Almohades. Entonces finalmente consiguió precisamente un poco antes de la batalla a las navas de Tolosa reunir a su ejército. Gracias a Jiménez de Rada consiguió la bula papal que declaraba la campaña como una cruzada de manera que estuvieron predicando también al otro lado de los Pirineos y consiguieron reunir ejércitos de varios de los reinos cristianos. Venían caballeros del otro lado de los Pirineos pero también de casi todos los reinos cristianos peninsulares. En concreto participaron también en la batalla el rey Pedro II de Aragón y el rey Sancho VII de Navarra ¿de acuerdo? Que en la batalla cada uno estaba al mando de una de las columnas ¿de acuerdo? Que aquí se ven se ven los escudos en el propio en el propio tablero de cada uno de los reinos. En la zona central estaba el rey castellano, en la zona de la izquierda estaba el rey aragonés y en la zona derecha estaba el rey navarro. Entonces esta batalla la vencieron los cristianos. La particularidad es que fue una batalla campal muy grande para la época con muchas tropas y consiguieron vencerlo y la batalla se sitúa justo nada más pasar el paso de despeñaperros y con lo que consiguieron en esa batalla no inmediatamente pero en los años posteriores poco a poco los cristianos consiguieron avanzar por el valle del Guadalquivir. Entonces digamos que esta batalla supuso un punto de inflexión en la reconquista porque fue la que consiguió abrir el paso al valle del Guadalquivir y poco a poco fueron conquistando los cristianos prácticamente todo el valle del Guadalquivir y de aquí ya pasamos poco a poco a la época del reino nazarí de Granada que es lo que sobreviviría hasta los últimos momentos de la reconquista con los reyes católicos en 1492. Así que... Porque esta batalla realmente es lo que tú decías, el punto de inflexión de la reconquista se puede decir en cierta forma que ha configurado el futuro geopolítico del mundo después de esta batalla. Hombre, en parte sí, era un choque. A ver, en Occidente se vio como un choque entre la cristiandad y el mundo musulmán. Es verdad que en ese momento también en Europa se estaba... Bueno, era época de cruzadas justo en este momento entonces había varias cruzadas entre otras contra los cátaros por ejemplo en la propia Europa pero luego estaban en Tierra Santa. Entonces digamos que se justificaba también que en Europa el contacto directo con los musulmanes se daba en la península así que se convirtió en un conflicto bastante importante en este momento en Occidente. Sí, sí, fue bastante crucial. Perfecto, pues ya que tenemos el contexto histórico que pone la batalla tenemos el prototipo en Timberton Simulator y bueno pues cuéntanos un poco qué es lo que vemos, Pablo. Pues como veis los componentes del juego son bastante sencillos. Constan un tablero que tiene 18 zonas, ¿de acuerdo? Cada una de las zonas del campo de batalla. Una de ellas sería la cristiana que sería esta de aquí y la del otro lado sería la musulmana, ¿de acuerdo? Está dividido por la mitad del tablero, por la parte central del tablero. Luego tenemos unas fichas por cada una de las zonas hay tres fichas, ¿de acuerdo? O musulmanas o cristianas que luego ahora veremos un poco más en detalle la información que hay en cada una de las fichas. Y luego sobre todo el motor del juego gira en torno a estas cartas de aquí, que es un mazo muy pequeño, de nueve cartas, ¿de acuerdo? Entonces casi todo el juego se estructura con este mazo de cartas. Os voy a ir enseñando alguna de las cartas para que veamos un poco la estructura y cómo funcionan, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos una de las cartas. Vemos que está dividida por la mitad. En la zona de arriba se encuentra un número que corresponde al bando musulmán, siempre. El número verde corresponde al bando musulmán, en este caso un 3. En la zona de abajo hay el número que corresponde al bando cristiano, ¿de acuerdo? En este caso un 4. Entonces estas cartas son las que nos van a ayudar a jugar toda la partida. En la distribución hay nueve cartas, como os he dicho, y entonces normalmente van en orden creciente y decreciente en cada uno de los bandos y van del 1 al 6 cada una de las cartas, ¿de acuerdo? Entonces digamos que hay un 1-6 y hay un 6-1 y así se van como alternando. Hay un 1, dos 2s, dos 3s, dos 4s, un 5 y un 6 por cada uno de los bandos, ¿de acuerdo? Eso configuran las nueve cartas. Y el juego se juega básicamente con este mazo de cartas. Os voy a ir explicando si queréis un poco la secuencia de juego. Si tenéis cualquier duda me vais interrumpiendo. Sí, sí. Porque básicamente una cosa que me gustaría reflejar, que me encanta del diseño de este world game, Pablo, es por un lado la simplicidad y el minimalismo, que solamente con nueve cartas, sin dados y lo que estamos viendo desplegado, se recrea y te da mucho sabor histórico a la batalla y que los bandos son totalmente diferentes, incluso en las cartas que aplican lados diferentes de la carta. Esa asimetría que vamos a ir viendo a lo largo de toda la explicación del juego es una cosa que quiero poner muy de manifiesto porque me encanta. Pues sí, sí, efectivamente. El juego está pensado para que cada uno de los bandos tenga unas estrategias bastante distintas y se nota en varios detalles. Hay bastante asimetría. os voy a explicar un poco la secuencia como de la partida, ¿de acuerdo? Cómo funciona el juego. Entonces, normalmente, bueno, normalmente no. Siempre cada jugador empieza su ronda con tres cartas en la mano, ¿de acuerdo? Si queréis las podéis ir robando, podéis robar cada uno tres cartas del mazo, ¿de acuerdo? Así vamos simulando una pequeña partida, os las voy cogiendo de la mano. Yo voy a jugar por el lado cristiano. Si le dais a los numeritos arriba, al número tres, robáis directamente tres cartas. Ahí está. Cada uno acabáis de robar tres cartas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a jugar ahora yo con el lado cristiano, que estoy viendo la mano del jugador cristiano. Entonces, para que os hagáis una idea, cada jugador empieza cada ronda con tres cartas en la mano. Entonces, lo primero que hace es jugar una de estas cartas que tiene en la mano como iniciativa, ¿de acuerdo? Entonces, es sencillo. El que tiene el número más alto, por ejemplo, digamos que ahora estamos el cristiano. Bueno, Javier, por ejemplo, ahora mismo estaba sacando... Sí, sí. Si quieres, Luis, saca una carta. Acaba de sacar una carta. Eso es. Acaba de sacar una carta boca abajo en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Que es la zona de iniciativa. Entonces, ahora, simultáneamente, le dan la vuelta a los dos jugadores y se mira a ver cuál es el número más alto que hay, ¿vale? Entonces, en este caso, justo ha dado la casualidad que hay un empate, porque el jugador cristiano ha sacado un uno, ¿de acuerdo? Recordar que siempre los números de abajo corresponden al cristiano, los números rojos, y el jugador musulmán ha sacado un uno verde, ¿de acuerdo? En este caso hay empate. En los casos de empate, la iniciativa la gana siempre el cristiano, ¿de acuerdo? Si no, pues la ganaría quien saca el número más grande, ¿de acuerdo? El número más grande. Entonces, esta es simplemente la fase de iniciativa para determinar quién va a jugar en la siguiente fase del juego, que sería la fase de puntos de acción, ¿de acuerdo? Este juego funciona mediante puntos de acción. Entonces, lo que haces es que utilizas las cartas que tienes para gastarlos como puntos de acción. Pongamos, por ejemplo, voy a jugar como si fuera el cristiano directamente, voy a sacar aquí una carta de su mano. De las dos cartas que tiene, juegan, empieza jugando el cristiano en este caso, pues hemos visto que había empate. Entonces, juega una carta de su mano y entonces en este caso tendría cuatro puntos de acción disponibles para jugar durante esta ronda, ¿de acuerdo? Se gastaría esos puntos de acción que, bueno, aquí tenemos una hoja de ayuda donde, que también vendrá en el juego, unas cartitas de ayuda en las que se pueden ir viendo en qué se pueden ir gastando esos puntos, ¿de acuerdo? Que ahora los revisaremos de todas maneras los costes y una vez que ya haya resuelto todas las cosas con esos puntos, haya decidido mover, atacar con las tropas, se resuelven todas las cosas. Lo que hace es que esa carta va al descarte y entonces ahora le volvería a tocar, le tocaría el turno al jugador del bando musulmán, ¿de acuerdo? Pongámonos en el caso que, por ejemplo, ahora Javier jugaría esta carta de aquí, entonces ahora tendría tres puntos disponibles para jugar, ¿de acuerdo? Se gastaría sus tres puntos en hacer varias cosas, lo pongo hipotético, eso ahora vamos a revisar todas las acciones que hay, pero pongamos que, por ejemplo, hace pues un ataque de arqueros que le cuesta dos puntos y luego un ataque de infantería. Cuando ha acabado de hacer su turno, la carta va al descarte y así va jugando. Además hay que, para puntualizar, Pablo, es un juego muy asimétrico, además de que hay habilidades especiales y además hay unas reglas especiales para quien quiera avanzar en el modo de juego, las habilidades son muy diferentes entre cristianos y musulmanes. Sí, ahora vamos a ver, o sea, que en parte las acciones tienen como particularidades, pero sobre todo los costes y las repercusiones o los efectos son un poco distintos, ¿de acuerdo? En algunos son más caros hacer cierto tipo de acciones, pero el beneficio es más grande, en otros es más barato y el beneficio es distinto. Bueno, ahora cuando vayamos a las acciones iréis viendo que sí, sí. Aunque utilicemos las mismas cartas y aunque parezcan los mismos puntos de acción, pues cada uno se gasta esos puntos de acción de manera distinta y ahí es donde se basa buena parte de la simetría. Entonces, como decíamos, acaban de jugar una carta cada uno, entonces ahora le volvería a tocar al cristiano, jugaría su carta, que tendría otros tres puntos disponibles, ¿de acuerdo? Los gasta en lo que quiera. Una vez acabado, lo mismo, vuelve al descarte, le vuelve a tocar al jugador del bando musulmán, jugaría sus cinco puntos y su carta volvería al descarte, ¿de acuerdo? Entonces ahora, como ya ninguno de los jugadores tiene cartas, lo que se hace es que se pasa a la fase de mantenimiento. Entonces, en la fase de mantenimiento, lo que se hace es que cada jugador recupera la carta de su zona de iniciativa. Como veis, las cartas de iniciativa que se han jugado al principio de la ronda se han quedado en las respectivas zonas. Entonces, lo que hace es que cada uno la recupera y vuelve a su mano, ¿de acuerdo? Y ahora lo que se hace es que con el mazo de descartes se le da la vuelta y se vuelve a juntar con el mazo si quedan cartas del mazo de robo y se baraja. Y empieza una nueva ronda. Entonces, ahora cada jugador lo que hace es robar dos cartas. Como os he dicho, siempre se empieza con tres cartas y así funciona. Este es el mecanismo como básico, ¿de acuerdo? De la rueda de las rondas. Entonces, el juego luego se acaba inmediatamente en cuanto alguno de los jugadores cumple alguna de las condiciones de victoria. Cuando termine de explicar las acciones, ya si queréis, por último, acabamos explicando las condiciones de victoria, ¿de acuerdo? Para que quede claro. Entonces, ahora si queréis, entramos ya en la parte de explicar las acciones, en qué se puede gastar cada uno de los bandos los puntos, ¿de acuerdo? O mejor dicho, cómo se ataca, cómo se mueve y qué otro tipo de acciones disponibles tienen los jugadores, ¿de acuerdo? Entonces, antes de nada voy a empezar explicando el concepto de fatiga. El concepto de fatiga es que las fichas, los counters que tenemos, las unidades que hay en el tablero, ¿de acuerdo? Sufren fatiga. Es una manera de marcar que esa misma ficha no se va a volver a utilizar en hacer otro tipo de acción. Entonces, en concreto, las que se fatigan cuando una ficha, cuando una unidad coge y realiza un ataque o cuando se cura, ¿vale? Esto nos lo he enseñado. Bueno, vamos a empezar a ver un poco el detalle de las fichas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si veis las fichas, las fichas normalmente tienen un numerito a uno de los lados, ¿de acuerdo? Que es su valor, que equivale a su fuerza. Si le damos la vuelta a la ficha, el valor se divide. Todas las fichas son de valor 2 o de 1 si se le da la vuelta, ¿de acuerdo? Que sería ya herida, digamos. Y del otro lado, bueno, arriba tiene un escudo, que ahora hay una regla particular para los cristianos, que detallaré un poco más tarde. Y luego algunas de las fichas también tienen un icono en el lado derecho, que son los tipos de tropa que tienen particularidades, que pueden hacer ciertos tipos de ataques. Son o caballería o arqueros, ¿de acuerdo? A ver que encuentre otra ficha de arqueros. Esta de aquí, por ejemplo, es una ficha de arqueros. Entonces, porque los ataques de infantería se pueden hacer con todas las fichas, con cualquier ficha se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero en las de caballería o los de arqueros, pues tiene que participar alguna de las fichas que tenga ese simbolito, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, la fatiga. La fatiga, las dos acciones, los dos tipos de acciones que producen fatiga son o los ataques, en cuyo caso después de haber atacado con una ficha, lo que se hace es que se la gira un poco para marcar que con esa ficha ya no se va a volver a poder ni atacar ni reagruparse. Y la otra acción que también produce fatiga es la acción de reagruparse, que es la de cuando tenemos una ficha en valor 1, ¿de acuerdo? Se gastan puntos para coger y darle la vuelta a la ficha y recuperarla a su total potencial, ¿de acuerdo? Entonces, no pueden hacer nada porque han gastado, digamos, esos puntos en reagruparse. Estaban un poco dispersos en el campo de batalla y lo han usado para volver a cohesionarse y volver a ser una fuerza a plena potencia, ¿de acuerdo? Claro, no tanto sufrir bajas como tal, sino desorganizarse y desbandarse. Eso es. Entonces, una vez, o sea, que si teníamos una ficha que estaba herida, si hacemos la acción de reagrupar y la curamos, lo que va a hacer es que va a sufrir fatiga de manera que con esa ficha ya no vamos a poder volver a atacar ni, lógicamente, volverla a curar porque ya está curada completamente, ¿vale? Entonces, son las dos cosas. Tanto las acciones de ataque como la acción de reagruparse produce fatiga. Es decir, que con esa ficha ya no se va a poder volver a actuar, a hacer una de esas dos acciones, pero sí mover. Sí que pueden seguir moviendo. Las fichas fatigadas sí que pueden mover, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos al movimiento lo recordaré. Entonces, al final del turno, es decir, pensemos que un turno equivale a una de las cartas de acciones gastadas, digamos, si el cristiano este ha usado un punto, por ejemplo, pues equivale a un punto. Una vez que ha gastado, el turno dura lo que gaste, lo que tarde en gastarse los puntos de esta carta y luego va al descarte. Entonces, al final de su turno, cuando ya lleva su carta al descarte, todas las fichas que estaban fatigadas se vuelven a enderezar. De manera que cuando utilice la próxima carta que tenga en su mano, pues las va a volver a tener todas frescas para poder volver a actuar. ¿De acuerdo? Este es el concepto de fatiga. Vale. Entonces, vamos a detallar ahora los tipos de acciones de ataque. ¿De acuerdo? Si queréis, vamos a entrar ya en Faena, que es lo interesante, cómo atacar. Entonces, el primero más sencillo a lo mejor de explicar son los ataques de arqueros. ¿De acuerdo? Entonces, para realizar un ataque de arquero, siempre es desde una casilla a otra casilla que esté a dos casillas de distancia. Importante. Imaginemos que vamos a atacar desde esta casilla de aquí. ¿De acuerdo? Siempre tiene que ser el ataque a dos casillas de distancia. Da igual que sea en diagonal, pero siempre a dos casillas. Es decir, que desde aquí se puede atacar a esta, a esta de aquí, a esta de aquí y a estas de aquí, salvo que en este caso hay tropas cristianas y si hubiera musulmanas, pues interesaría atacar. Lo que hay que hacer, lógicamente, para hacer un ataque de arqueros es tener una ficha que tenga el simbolito de arqueros, ¿vale? Como esta ficha de aquí, por ejemplo. Entonces, lo que haríamos sería declarar el ataque de arqueros. Se giraría la carta y se diría hacia qué casilla se dirige el ataque. ¿De acuerdo? Entonces, se declara hacia qué casilla, por ejemplo, digamos que vamos a disparar hacia esta casilla de aquí y el ataque de arqueros siempre produce daño automático. Entonces, aquí ya empezamos con la simetría. ¿De acuerdo? Voy a enseñaros en las cartas para que se vea un poco mejor. Pero, básicamente, al cristiano le cuesta un punto hacer un ataque de arqueros y ese ataque produce un daño automático. Mientras que al musulmán le cuesta dos puntos, pero el ataque produce dos daños automáticos, ¿vale? Entonces, en este caso, que era un cristiano, atacaría desde aquí, le costaría un punto. Es decir, que con la carta que imaginemos que todavía no se la ha gastado, que todavía la tiene encima de la mesa, pues se gastaría este punto, por ejemplo, que tiene aquí, en hacer el ataque de arqueros. Declara el ataque de arqueros y declara que va a atacar aquí. Entonces, ahora esta casilla recibe un daño automático. Entonces, ahora Javier, que es el dueño, digamos, es quien ocupa esa casilla ahí, tiene que decidir cómo se reparte el daño en esa casilla. ¿Vale? Entonces, en este caso, todas las tropas que hay aquí son iguales. En esta casilla, te voy a interrumpir, Pablo, en esta casilla te haría un poco igual porque todas las tropas son iguales. Correcto. Pero, claro, si, por ejemplo, en esta casilla donde hay tropas diferentes, arqueros, si perdemos los arqueros de una casilla, ya no vamos a poder realizar ataque a distancia. Eso es. Pero siempre es quien recibe el daño quien decide cómo se reparte el daño entre sus fichas. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, Javier lo ha hecho bien, ha girado una de sus fichas. ¿De acuerdo? Entonces, se ha comido, digamos, un daño. Esa es la lógica. ¿Vale? Si hubiera sido el musulmán, pongamos el ejemplo que hacía un ataque el musulmán que le cuesta dos puntos, giraría, lo haría desde esta casilla de aquí y digamos que ataca, por ejemplo, a a esta casilla de aquí. Y entonces, en este caso, sería Luis quien tiene que decidir cómo repercute esos dos daños entre las unidades que hay aquí. Entonces, podría, o por ejemplo, eliminar directamente una de las fichas. ¿De acuerdo? O darle la vuelta a dos de las fichas para llegar a ese valor de dos puntos de daño. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, primera limitación importante con los arqueros. Solo se puede realizar un ataque de arqueros por turno. ¿De acuerdo? Porque entonces la gente dirá, pero si cuesta un punto y hace un punto de daño y los musulmanes les cuesta dos y hacen dos puntos de daño, al cristiano basta con que ataque dos veces y ya está. No. El problema es que durante un turno, vuelvo a repetir, que corresponde a una carta, digamos, al uso de los puntos de acción de una carta, solo se puede hacer un ataque de arqueros. ¿Vale? Es decir, que el cristiano, como máximo, se va a poder gastar un punto de su carta para hacer un ataque de arqueros. Y el musulmán, como máximo, dos puntos para hacer su ataque de arqueros que produce dos puntos de daño. ¿Bien? Sí. Vale. Pues vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir entonces ahora con los ataques de infantería y la carga de caballería. ¿De acuerdo? Entonces ahora entramos en los combates cuerpo a cuerpo, digamos. ¿Vale? Vamos a ver cómo se resuelven los combates cuerpo a cuerpo. Los combates de infantería son, digamos, los más sencillos porque tanto cristiano como musulmán pueden atacar hacia cualquiera de los lados, hacia cualquier casilla adyacente. Entonces, en este caso, los ataques de infantería, pongamos que el cristiano está haciendo un ataque desde esta casilla de aquí, la podría hacer hasta esta casilla o hasta hacia casilla. O aquí, si hubiera musulmanes, también, si quiere. ¿De acuerdo? Los ataques de infantería se hacen desde una casilla a otra casilla. Declaran a qué casilla hacen el ataque. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se resuelven los ataques. Se resuelven, en este caso, no producen daño automático, sino que lo que se hace es que se saca una carta del mazo de robo para determinar el resultado del combate. Sí, que a veces se puede intuir un poco qué tipo de carta puede salir en función de las que se han ido jugando y las que tenemos en la mano, ¿no? Correcto. Vamos a anticiparlo. Este juego se basa mucho en deducción de cartas, ¿de acuerdo? Y en un poco de conteo, porque hay un momento en que ya es acordarte exactamente de las cartas que han salido. Entonces, es importante, efectivamente, ahora mismo, cada jugador tiene tres cartas en la mano, ya que hay otras tres cartas. Ya se puede empezar a deducir. De hecho, en la partida normal, pensad que una de las cartas ya estaba en el descarte, la del rival también tenía otra carta, digo en el descarte, perdón, en la iniciativa. El jugador tenía otra carta, el rival tenía otra carta en la iniciativa y ya cada uno tiene dos cartas. Si uno ha sacado otra carta, o sea que si un jugador ha sacado una carta, ya digamos que ya hay bastante información en la mesa. Ya por lo menos sabemos tres cartas más las que todavía nos quedan en la mano, ¿de acuerdo? Para empezar a deducir qué cartas hay entre estas tres que hay aquí. Sí, el azar está un poquito controlado en ese sentido. Eso es. Empezamos teniendo una cierta incertidumbre, porque normalmente tenemos una duda de cinco de las cartas. Nada más empieza normalmente, aquí hay tres cartas y el rival tiene otras dos cartas en la mano que no hemos visto todavía. Pero ya empezamos a tener cierta información. Como os he dicho antes, por ejemplo, cincos, solo hay una carta con el número cinco de cada uno de los bandos. Es decir, que, por ejemplo, aquí estamos viendo el cinco musulmán, significa que no puede haber aquí ningún cinco musulmán, ni el rival puede tener en la mano su otro cinco musulmán. Y así vamos deduciendo qué cartas van saliendo y si nos puede ser favorable o no las cartas que hay en este mazo. Vamos a resolver el combate, ¿de acuerdo? Para que entendamos cómo funciona. Entonces, pongámonos en el caso en el que estaba de que hacemos un ataque, por ejemplo, aquí. Como os he dicho, se puede hacer un ataque en diagonal, ¿vale? O mejor, lo voy a hacer desde esta casilla central y voy a atacar en diagonal hacia estas de aquí. ¿Vale? Vale. Entonces, como he dicho, los ataques de infantería los pueden hacer cualquier ficha. ¿Cualquier ficha? Pero la infantería cristiana puede atacar en diagonal, ¿no? Sí, también puede atacar en diagonal, ¿vale? Todos, tanto cristiano como musulmán, pueden atacar en diagonal o en línea recta, ¿de acuerdo? Siempre tiene que ser una casilla adyacente. Entonces, vamos a hacer el caso desde esta casilla. Como os he dicho, cualquiera de las fichas puede participar a menos que alguna ya esté agotada de antes. Si una, digamos, que estaba fatigada porque la hemos recuperado, por ejemplo, hemos gastado antes un punto en recuperarla, esa no va a poder participar en el combate, ¿vale? Pongamos el caso de que esta ficha estaba fatigada de antes. Seguimos declarando un ataque de esta casilla a esta casilla de aquí. Lo que hacemos es que vamos a sacar una carta del mazo, ¿de acuerdo? Y esta carta es la que resuelve el combate. Es sencillo. Lo que hacemos es que sumamos el valor de las fichas que participan atacantes más el valor de la carta que acabamos de sacar, más el modificador de la acción concreta que estamos haciendo. En este caso, el cristiano, cuando hace un ataque de infantería, le cuesta dos puntos hacerlo, pero tiene un bonificador de más dos en el ataque. Es decir, que a la suma de sus cuatro puntos que hacen las fichas, dos y dos, más los cuatro puntos de la carta, ¿de acuerdo? Que hacen ocho. Le suman otros dos puntos que hace diez. Digamos que la fuerza de ataque total cristiana serían diez puntos, ¿vale? El musulmán, en este caso, tendría seis puntos de sus propias fichas, una, dos, tres, más los otros dos puntos de la carta que harían ocho. Entonces sería diez del cristiano contra ocho del musulmán. El musulmán sufriría dos daños, ¿de acuerdo? Entonces ahora en esta casilla, Javier va a tener que eso. Por ejemplo, puede eliminar una de las fichas para sufrir el daño. Normalmente, en vez de eliminar fichas, lo que hacemos es intentar repartirlas porque pensad que se vuelve un mortífero ir quitando fichas porque esas fichas nunca pueden volver al tablero, ¿de acuerdo? Las fichas que salen del tablero no pueden volver. Entonces, pues lo bueno de haberlas girado o que repartir el daño es que siempre uno tiene la oportunidad en su turno de a lo mejor gastarse puntos en intentar recuperarlas. Si salen del campo de batalla, no hay marcha atrás. Entonces, ahora lo ha hecho bien, acaba de sufrir dos daños, ¿de acuerdo? En caso de empate, en caso de que la suma de todo acabe dando empate, cada uno de los bandos se come un daño. Ambos bandos, ¿vale? En este caso le ha salido bien el cristiano, pero podríamos imaginar que el combate le hubiera salido mal al cristiano y hubiera acabado perdiendo el combate. Entonces, en ese caso, en esta casilla, desde donde estaba haciendo el ataque, sería la que sufriría los daños. Bien, los daños se pueden repartir entre todas las fichas, incluso las que estaban fatigadas y no han participado en el combate, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que el combate le ha salido mal al cristiano y se tenía tenía que sufrir dos daños, pues podría coger esta ficha de aquí, ¿de acuerdo? Y darle la vuelta y ya está de aquí. Ya está, se ha comido dos daños. ¿Ok? Una vez, como han atacado, todas las otras fichas estarían gastadas. Y ya está. Acabado. Esta es la manera de resolver como los combates, ¿de acuerdo? Hemos visto cuánto cuesta del blando cristiano, que serían dos puntos de cuesta, pero se beneficia de un más dos en el ataque. En el caso musulmán, los ataques de infantería le cuestan un punto, pero sufre un menos uno en el ataque, ¿de acuerdo? En la suma total, él sufriría un menos uno, el musulmán. ¿Vale? Y sería un ataque, el límite sería un ataque cuerpo a cuerpo, ya sea de caballería o de infantería y uno de arqueros por turno, ¿verdad? Eso es, correcto. Hay otro límite para todos los ataques en general, que es que en un turno solo se puede hacer un máximo de dos ataques por turno, ¿de acuerdo? Y como hemos visto, solo un ataque de ellos puede ser de arqueros. Es decir, puedes hacer un ataque de arqueros o uno de infantería, o dos de infantería, o uno de caballería y uno de infantería. Todo esto si tienes puntos para gastarte, claro. Si tienes suficientemente puntos para gastarte, si no, no podrías. Entonces, vamos a ver el último ataque cuerpo a cuerpo, ¿vale? Que sería la carga de caballería. Entonces, aquí hay bastante asimetría entre los dos bandos, ¿vale? Es bastante distinto el musulmán del cristiano. Voy a empezar con el musulmán porque es un poco más sencillo, ¿de acuerdo? La idea es un poco lo mismo, es un ataque más potente. Es un ataque en el que la suma del modificador, digamos, de ataque es más fuerte. Entonces, el musulmán tiene menos restricciones. Su carga de caballería la puede hacer también, igual que la de infantería, hacia cualquier dirección. Pongamos que esta de aquí, por ejemplo, vamos a hacer a la contra, va a atacar a la... Perdón, esta de aquí, ¿vale? Donde estábamos, va a atacar a esta otra, el mismo combate que hemos visto antes, pero a la inversa, ¿de acuerdo? Entonces, al musulmán, en este caso, el ataque de infantería, perdón, la carga de caballería le cuesta tres puntos, ¿vale? La puede hacer también en diagonal. El combate se resuelve de la misma manera. Voy a resolver otro combate para que veamos rápidamente cómo va, pero vamos, básicamente se saca otra carta, se le da la vuelta, ¿de acuerdo? Y este es el resultado. Entonces, en este caso tendría un 4-3 a su favor, ¿de acuerdo? Pensemos que todas las tropas están frescas, de manera que sería un 6-6 la diferencia aquí de las tropas, ¿vale? Que sería una diferencia de 0. Por ahora, la diferencia en la carta es de 1. Ahora estoy contando de una manera un poco distinta para que veáis como dos maneras de contar. Pero, básicamente, en la carta aquí hay una diferencia de 1 a favor del musulmán y, además, tiene, si hemos visto en su carta de ayuda, tiene un modificador de más 2 en el combate. Es decir, que es el más 1 que le daría a la carta, porque es la diferencia que hay entre el 4 y el 3, más los dos harían 3 daños. Es decir, que el cristiano tendría que sufrir en esta casilla, en esta zona, 3 daños, ¿de acuerdo? Podría hacer esto, ¿vale? Entonces, en el caso en que, gracias a esta carga, el musulmán haya eliminado las fichas del rival, la casilla del rival se haya quedado, la zona del rival se haya quedado vacía, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, es una de las particulares de la carga de caballería musulmana, tiene la posibilidad de, si quiere, avanzar con sus tropas y ocupar el terreno que acaba de quedar vacío. Eso sí, tienen que avanzar con todas las tropas enteras. No puede avanzar solo con una, tienen que avanzar todas, ¿de acuerdo? Y ya está. Pero es opcional, no está obligado a hacerlo. Y esto solo con la carga de caballería, ¿vale? Sin embargo, la caballería cristiana tiene que avanzar siempre en columna. Eso es. La carga de caballería cristiana tiene más limitaciones, ¿de acuerdo? Su ataque es muy potente, pero tiene más limitaciones. Lo que tiene, todo esto, lo estoy diciendo de viva a voz, pero pensar que en las primeras partidas es lo bueno, hay una carta de ayuda donde se detalla en todo esto. De todas maneras, a la segunda partida, todas estas cosas están bastante interiorizadas. Es bastante fácil tenerlo en cuenta. Pero efectivamente, los cristianos, al hacer una carga de caballería, siempre tiene que ser frontal, siempre tiene que ser el ataque frontal, hacia adelante. Es decir, desde esta casilla, la que estaba señalando, la primera, desde esta no se podría atacar en diagonal hacia esta de aquí. Siempre tendría que ser hacia adelante, ¿de acuerdo? De aquí a aquí. Entonces, como vemos en la hoja de ayuda, al cristiano le costaría tres puntos de acción y se beneficiaría de un más cinco en el ataque. Es un ataque muy potente. O sea, que lo más probable es que acabe eliminando las tropas del rival, ¿vale? Voy a ejemplificarlo. Que acabe eliminando las tropas del rival. Entonces, en el caso en que llegue a eliminar a todas las tropas del rival y la casilla quede vacía, en este caso, no es como el musulmán que tenía la posibilidad de avanzar. No, no. En este caso, el cristiano está obligado a avanzar. ¿De acuerdo? Por cierto, este movimiento, tanto el del musulmán que he dicho antes como el de ahora el cristiano, es gratuito, ¿de acuerdo? No le cuesta nada. No se tiene que gastar más puntos de acción para llegarlo a hacer. Avanzaría. Y no solo eso, sino que además de avanzar la que ha realizado el ataque, todas las unidades que estén en casillas colindantes detrás van a avanzar también. O sea, que digamos que esto, una carga de caballería cristiana exitosa, si consigue eliminar a las tropas, lo que le permite es que avance toda la columna. Eso sí, está obligado a avanzar. No es opcional. Está obligado a avanzar. ¿De acuerdo? Avanzarían todas. Si hubiera un hueco en la columna, avanzarían simplemente las que están adyacentes. Entonces, pongamos que la carga se hacía desde esta casilla hasta esta casilla, ha conseguido eliminar a las tropas, pues en este caso serían estas de aquí las que avanzarían. ¿De acuerdo? Las otras que se han quedado atrás, se han quedado atrás porque había un espacio vacío entre medias. Correcto. ¿Correcto? Vale. Entonces, la carga de caballería cristiana tiene otra peculiaridad. ¿Vale? Y es que el musulmán tiene un tipo de respuesta contra la carga de caballería cristiana. ¿Vale? Una acción que se llama tornafuy. Es una acción gratuita. ¿Vale? Que se da como respuesta a la carga de caballería cristiana. ¿Vale? El tornafuy era una táctica árabe, venía sobre todo de Arabia, que en la península lo utilizaban mucho los musulmanes, que consistía en fingir una retirada para cuando las tropas cristianas que iban como persiguiéndoles se alejaban de su retaguardia. Lo que hacían es que las envolvían y las acababan atacando y diezmando. Entonces fingían una retirada para romper, digamos, la estructura de las tropas que les perseguían. Lo que pasa es que en esta batalla había mucha gente y fue una táctica que no fue del todo eficaz. Era muy eficaz en las batallas con, vamos, en las pequeñas escaramuzas con pocas tropas, pues porque eso, se dedicaban a perseguirlo y era fácil como que los ejércitos se dividieran y se perdieran. En este caso en un campo de batalla donde había muchas tropas, así que no era tan tan efectivo. Pero es interesante ponerlo, vamos, es interesante no, es imprescindible yo creo en juegos que hablan precisamente del tipo de guerra medieval peninsular y en donde participaban musulmanes la táctica del tornafuy. Entonces, como digo, en este caso, en este juego está reflejado mediante una acción gratuita, digamos, que tiene el musulmán como respuesta a las cargas de caballería cristianas. Entonces, la condición es esta. Cuando un cristiano declara una carga, ¿de acuerdo? Declara una carga de caballería hacia una casilla que está ocupada por las tropas musulmanas. Si alguna de las unidades de esa casilla tiene el icono de caballo, el icono de caballería, ¿de acuerdo? Entonces, el musulmán tiene derecho a declarar el tornafuy. ¿De acuerdo? O sea que el cristiano cuando declara su ataque, declara un ataque y si ve que hay una ficha con caballo musulmana, le tiene que preguntar al jugador del bando musulmán si quiere realizar tornafuy. Y el jugador del bando musulmán decide si quiere o no. ¿Y esto qué significa? Significa que después de haber resuelto toda la carga de caballería cristiana, el combate, sacando una carta, viendo a ver si avanzan las tropas o no, todo, se producirá, después de haber resuelto todo eso, un segundo combate, volviendo a sacar de nuevo una carta, ¿vale? Pero esta vez con el musulmán como atacante y el cristiano como defensor. Y en este caso, el musulmán tiene como modificador positivo un más dos en el ataque. Ya el cristiano no tiene su modificador de la carga de caballería, ya la ha gastado, ya se ha declarado la carga de caballería, ya en ese primer combate ya se ha aplicado el más cinco que tiene por hacer la carga de caballería el cristiano, ahora ya estaríamos en un segundo combate en que el musulmán tendría un modificador de más dos y el cristiano no tendría ningún modificador, ¿vale? Entonces, ¿qué tropas realizarían, qué unidades realizarían el tornafui, el contraataque? Bueno, en el caso en que alguna unidad musulmana haya sobrevivido, que hayan sobrevivido y que el cristiano no haya conseguido avanzar, entonces serán esas tropas supervivientes las que realizarán el ataque hacia la casilla desde donde venía la carga cristiana, ¿vale? ¿Y se acaba con todas de cualquier adyacente? No, no de cualquier adyacente, de la que está justo atrás, ¿vale? Voy a hacer el caso en que hubiera eliminado a estas tropas de aquí, el cristiano cogería y avanzaría con todas sus tropas, y entonces en este caso serían la de esta casilla de aquí, la de justo detrás, ¿vale? La de esta casilla. Ahora bien, en esta casilla, da igual que haya caballos o no, la condición de declarar el tornafui es que la primera casilla, la primera zona hacia donde se declara la carga de caballería, tuviera una unidad de caballería musulmana. Ahora bien, si esas han muerto, no hace falta que en la de atrás, digamos, haya necesariamente una unidad de caballería para realizar el tornafui, ¿vale? Y ya está. Entonces, en este caso, imaginemos que ha avanzado, pues serían estas tropas de aquí las que realizarían el combate de vuelta contra estas de aquí, se cogería y se sacaría una nueva carta del mazo, y entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo como estaban en empate, son 6-6, serían 3 a favor del cristiano, pero como el musulmán tiene un modificador de más 2 en este ataque, en verdad se le quedaría en 1. Acabaría el musulmán sufriendo un daño, en este caso, ¿de acuerdo? Porque esta carta que le ha salido aquí, pues le ha salido una mala carta, le ha salido una carta muy a favor del cristiano, ¿de acuerdo? Y esto es básicamente, el tornafui es esto, ¿vale? No tiene más. Claro, lógicamente, si el cristiano muere en el primer combate y no consigue avanzar, o sea, todas sus fichas son eliminadas, no se produce el segundo combate. O si, en la casilla, o sea, que si el cristiano consigue avanzar, pero sin embargo, en la casilla de detrás no hay ninguna ficha, tampoco se produce el combate. De acuerdo. Tiene lógica, ¿no? O sea, que si no hay fichas para combatir, no se acaba produciendo el combate. Todo esto lo vamos a ver en la partida. Sí, claro. Luego viendo el flujo, entonces, con esto ya habríamos acabado con los ataques, con cómo se resuelven los ataques. Ah, bueno, no lo he dicho. Para declarar una carga de caballería, al menos tiene que haber una ficha, una unidad que tenga el simbolito del caballo, ¿vale? Condición indispensable. Hemos visto que los ataques de infantería se pueden hacer con cualquier tipo de unidad, que no hace falta con las que haya, pero en este caso suman todas, pero al menos tiene que haber una unidad con el símbolo del caballo, ¿de acuerdo? Es decir, que haciendo una carga de aquí a aquí, sumarían seis puntos, pero la condición es que al menos tenga que haber un caballo para que se llegue a hacer el ataque. Por ejemplo, aquí no podría haber. Estas unidades de la Jihad no podrían... Estas no pueden declarar Tornafui, porque hemos dicho que el ataque de la carga de caballería, ¿de acuerdo? El Tornafui se puede declarar si hay alguna unidad musulmana con caballería. ¿Ok? Con esto hemos acabado el ataque, entonces, por último, volver a repetir eso. Importante, las limitaciones. Solo se puede hacer un ataque de arqueros y solo se puede hacer un máximo de dos ataques por turno. Recordar que el turno equivale a la carta. ¿Ok? Vale. Vale, pues ya vamos a ver simplemente las otras reglas, ¿vale? Que es bastante sencilla. Las otras acciones. ¿Qué serían eso? Que serían mover, reagrupar, intercambiar. Reagrupar ya la hemos medio visto antes, pero la vuelvo a repetir. Pero vamos, vamos con mover, que es la otra gran acción. Porque en este caso, como empezamos al principio con el tablero lleno, digamos, no estamos viendo la posibilidad de avanzar. Pero voy a vaciar un poco de fichas el tablero para que empecemos a ver cómo se avanza y cómo se mueve uno en el tablero. Entonces, importante para el tema del movimiento. En una zona nunca puede haber un máximo de tres unidades. El máximo, perdón, son tres unidades por zona. Independientemente de la fuerza que tengas. Efectivamente, independientemente de la fuerza. No puede haber más de tres fichas en la misma casilla, en la misma zona. ¿De acuerdo? Ah, bueno, no lo he dicho. Da igual la forma en que estén dispuestas las fichas. Aquí están puestas así, pero podrían estar puestas en cualquier orden. No hay unas delante y otras detrás. Podrían estar, efectivamente. Las podríamos mover, que todas, digamos, están en la misma zona y cuentan igual. Estén delante o estén detrás. Estén delante combinado y se identifican como una única unidad. Correcto. Entonces, ahora, vamos a ver el movimiento. ¿Vale? Voy a coger y voy a mover, voy a quitar alguna ficha para que veamos un poco más claro. Entonces, el movimiento normalmente cuesta un punto de acción realizar un movimiento. Un movimiento siempre es desde una casilla a otra casilla adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, mover unidades de esta casilla a esta casilla, al cristiano le costaría, bueno, y en el caso musulmán sería lo mismo, le costaría un punto de acción. ¿Vale? Y podría mover el número que quisiera, siempre respetando el límite que hemos dicho de tres unidades por casilla. Es decir, que podría, por ejemplo, avanzar esta y esta de aquí por el coste de un solo punto de acción. ¿De acuerdo? Te gastas un punto y mueves todas las que quieras desde una casilla a otra adyacente. Siempre pensando que no puede haber más de tres unidades en una zona. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, uno de los tipos de movimiento que sería como reforzar, que sería llevar fichas desde una unidades, desde una casilla, desde una zona a otra casilla, a otra zona adyacente. ¿Qué pasa si en vez de tener alguna unidad ya en la zona de destino, la zona está vacía? ¿De acuerdo? En ese caso, la regla es clara. Tienen que avanzar todas las unidades. Ninguna unidad se puede quedar detrás. No podemos dividir parte de nuestras tropas. ¿Vale? Entonces, esto significa que aquí tendrían que avanzar todas las unidades. ¿Ok? Para ir desde una casilla a una casilla vacía, para ocuparla, digamos, tendrían que avanzar todas las unidades. No se podría quedar una rezagada. ¿Ok? Esa es otra de las reglas de movimiento. Importante. Y entonces, ahora vamos con las particularidades entre los dos bandos. El musulmán, básicamente, puede mover en diagonal y puede mover hacia donde quiera. Siempre con esas restricciones que hemos dicho, que si entran en una zona vacía tienen que avanzar todas las unidades y que en una zona no puede haber más de tres unidades. ¿De acuerdo? Y le cuestan eso. ¿Sí? Sí. Vale. El cristiano, sus particularidades. El cristiano sí que está bastante más limitado. Tenemos que pensar que es otra de las partes de la simetría. Las tropas, normalmente, musulmanas eran ligeras. Entonces, tenían mucha más movilidad. El cristiano, en parte por su tipo de organización, que además estaba organizado por columnas comandadas por cada uno de los reyes y, en parte, porque eran gente más armada, caballería pesada, su movilidad estaba bastante más reducida. Y, además, ellos estaban atacando desde lo bajo. ¿Vale? Hay que pensar que esta batalla, lo que intentaban hacer era, los cristianos, era alcanzar el palenque, la zona defensiva donde estaba instalado el campamento del califa. ¿De acuerdo? Que es esta ficha de aquí. Entonces, esta estaba en lo alto de una especie de una loma. ¿Vale? Entonces, digamos que ellos estaban un poco en desnivel. Entonces, el cristiano, además, tenía que ir subiendo un poco de desnivel. Entonces, ¿esto cómo está reflejado en el juego? Pues que el cristiano tiene dos limitaciones. ¿De acuerdo? Una de ellas es que sus unidades solo pueden mover en columna. Solo pueden mover hacia delante o hacia atrás. Es decir, que estas de aquí solo van a poder mover hasta casi de aquí, esta zona de aquí. Nunca podrán mover en diagonal ni hacia los lados. Lo que sí que pueden hacer es avanzar o retroceder dentro de la propia columna. ¿De acuerdo? Pueden avanzar así o coger y retroceder hacia atrás. Eso lo podrían hacer. ¿Vale? Esa es una de las limitaciones. Siempre, cada una de las columnas, siempre se mueven, digamos, en su propia columna. ¿Vale? Nunca pueden moverse hacia los lados. La otra limitación que tiene es que al cristiano, cuando entra en zonas vacías en la zona musulmana, recordar que la zona musulmana es a partir de la mitad, la zona, digo, el área, perdón, el área musulmana, a partir de la mitad del campo de batalla, si entra en una zona vacía de la zona musulmana, tiene que pagar dos puntos de acción en vez de uno. ¿De acuerdo? Le cuesta el doble. Pero solo si la zona está vacía. Pongamos el caso en que ya ha conseguido alguna ficha superviviente que se ha quedado ahí. Pues entonces ahora ya sí que podría coger con estas dos avanzarlas y llevarlas hasta ahí. ¿Vale? Por el coste de uno solo. Pero si está la zona vacía y quiere avanzar, con todas las unidades, le costaría dos puntos. Lo mismo hacia la siguiente zona. Siempre que aterrice que la casilla de destino del movimiento esté vacía y esté en zona musulmana, al cristiano le cuesta dos puntos en vez de uno. Esa es la limitación. La siguiente acción, con eso ya hemos visto el movimiento, la siguiente acción sería reagrupar, que es muy sencillo, como hemos visto antes. Era simplemente reagrupar es la que sirve para recuperar, digamos, reagrupar, vamos, es lo que es, voltear las fichas a su... Se voltean las fichas a su valor de dos. Y esto cuesta un punto por cada ficha volteada. No hay límite, podéis hacerla a todos. O sea que en este caso, por ejemplo, tenemos aquí cuatro unidades dañadas, pues te podrías gastar cuatro puntos en darle la vuelta a todas. Ahora bien, recordad que estas unidades sufren fatiga. Ya no van a poder ni volver a atacar ni, por supuesto, volver a curarse porque ya están a tope. Hasta el turno siguiente. Hasta el turno siguiente, hasta la siguiente carta que tengas de acción. Cuando se acaba el turno, se coge, se reendereza y ahí ya sí que podrían volver a hacer la acción. Y por último, la última acción que pueden hacer los dos bandos sería la de intercambiar carta de iniciativa. La de intercambiar carta, lo que haces, no es la carta de iniciativa en sí, es la carta que esté en la zona de iniciativa. Bueno, sí, son las cartas que se han jugado, recordemos, en la primera fase del juego, ¿de acuerdo? De la ronda, cuando se juega la iniciativa. Estas cartas de aquí que hemos visto que vuelven a la mano al finalizar la ronda, pues lo que haces es que si ves que el rival tiene una carta que te conviene y te sobra algún punto, siempre puedes gastarte un punto en coger y intercambiar una carta por otra. Lo que haces es que puedes secuestrar una carta chula, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que, bueno, si al jugador rival todavía le quedan turnos, en su turno se podría gastar puntos en volver a intercambiar todas las cartas, ¿vale? Vale. Y con eso ya hemos visto todas las acciones. Entonces, ahora vamos a ver las dos, las peculiaridades, otras peculiaridades que hay más allá de las acciones, ¿vale? El musulmán es muy sencillo. Tiene, como digamos, dos tropas especiales o unidades que hay que considerar de una manera un poco especial. Unas son las que están dentro del palenque defensivo, ¿vale? Con el califa almohade, ¿vale? Estas dos unidades de aquí, el califa incluido también se incluye dentro del grupo, es la guardia negra que custodiaba al califa. Entonces, estas tropas tienen la peculiaridad de que no se pueden mover. Están fijas. Con estas no se pueden hacer movimientos, ¿de acuerdo? Se tienen que quedar siempre ahí. Ahora bien, cuando hacia esta casilla se recibe un ataque cristiano, ya sea de infantería o de carga de caballería, tiene que ser un ataque cuerpo a cuerpo, no un ataque de arqueros, un ataque cuerpo a cuerpo, entonces se beneficiarían de un más dos en la defensa, solo si reciben el ataque. No cuando ellos atacan, sino cuando reciben el ataque, ¿de acuerdo? Esa es una de las peculiaridades. Las otras tropas especiales son las de esta casilla de aquí, que son los voluntarios de la yihad. El ejército almohade lo que hacían es que en la vanguardia ponían a fanáticos poco entrenados pero dispuestos a morir por la causa, por la guerra santa. Entonces, pues eso, iban a morir al combate, iban a ganarse el cielo combatiendo. Entonces les ponían como carne de cañón delante de él, en la primera línea. Entonces, estas unidades, la peculiaridad que tienen es que atacan, tienen un modificador de ataque de más uno cuando ellas realizan un ataque. Hay que pensar que como estas fichas no tienen caballos, solo van a poder hacer ataques de infantería, y el cristiano tiene un menos uno en los ataques de infantería. Es decir, que se le quedaría en un ataque neutro, no tendría como modificadores. Pero eso sí, al recibir un ataque, lo contrario, cuando ellos son los blancos de un ataque, reciben un menos uno a la defensa. O sea que es más fácil matarlas, eliminarlas. Y última excepción sería que si ellos son tan aguerridos que han conseguido eliminar las tropas del rival, hacia donde dirigen el ataque, bueno, tanto si ellos atacan como si estuvieran defendiendo pero han conseguido eliminar al rival, están obligadas a avanzar y a ocupar la casilla que ha dejado el rival. Por eso son fanáticos. Eso es. Van hasta la muerte y avanzan, aunque les dé igual el peligro y no tienen miramientos. Vale, y entonces ahora, la otra parte asimétrica para el cristiano sería la regla en el nombre del rey. ¿De acuerdo? Que vemos estos escudos que hay aquí y lo que hace es que estos escudos potencian los ataques del cristiano. Lo explico. La carta de acción que uno utiliza, si nos fijamos, hay unos escudos. ¿Vale? El escudo en cada una de las cartas, los escudos, el escudo almohade, es simplemente decorativo. Pero los escudos cristianos sí que tienen incidencia en el juego. Son muy fáciles de ver, tampoco hay que aprendérselos, aunque bueno, cualquiera que sepa un poco de historias sabrá reconocerlos, no son muy complicados. Pero si os fijáis, están en las mismas posiciones que las diferentes columnas en el campo de batalla. Si os fijáis, esta está en medio de la carta, en la zona central de la carta y corresponde a la columna central. Es el escudo de Castilla. Aquí tenemos otra carta, por ejemplo, que vemos el escudo de Aragón y corresponde con el mismo lado del escudo de Aragón. Entonces, sencillo. Si uno hace un ataque con la carta activa, de la que se gastan los puntos, y hay un escudo, por ejemplo, de Castilla, si realiza el ataque desde la columna de Castilla, con tropas castellanas, recibe un más uno en el combate cuerpo a cuerpo, tanto en las de infantería como en las cargas de caballería. Esa es la regla. La habilidad o la especialidad en el nombre del rey. Eso es. Eso es. Aquí en la carta, ¿de acuerdo? Viene especificado también abajo, en el nombre del rey, más uno en el ataque, si el escudo de la carta activa coincide con la columna desde la que se ataca. Y ya está. Ya por último, simplemente deciros las condiciones de victoria y arrancamos una partida. ¿Vale? Ya lo siento si he ido como muy al detalle, pero bueno, era para explicar bien cada una de las acciones. No me he dejado nada. He hecho la vuelta entera. Las condiciones de victoria son sencillas. Como he dicho, la partida se acaba inmediatamente en cuanto se cumple una de las condiciones. El rival no tiene otro turno hasta acabar la ronda o lo que sea. No, no. Se acaba inmediatamente. Viene en la carta de ayuda también. Entonces, para el cristiano, su condición de victoria específica sería llegar a eliminar la ficha del califa almohade. Esta ficha de aquí. ¿Vale? Si llega a avanzar tanto que consigue eliminar esa ficha, hagan inmediatamente. ¿Vale? Para el musulmán, su condición de victoria es que no haya tropas cristianas en su área, en su zona del campo de batalla. ¿De acuerdo? Y que el cristiano solo ocupe cuatro zonas en total. ¿Vale? Es decir, que si el cristiano ya ha sufrido muchas bajas y solo llega a ocupar cuatro zonas y encima ninguna de las zonas está en la zona musulmana, entonces gana el musulmán. Esto obliga al jugador cristiano a tener que avanzar. Aunque vaya sufriendo bajas, de alguna manera tiene que avanzar porque la única manera de asegurar que esa condición no se cumple es teniendo tropas suyas en el área musulmana. ¿Ok? A su vez le cuesta más moverse, a no ser que sea fruto de una casa, etcétera. Eso es, eso es. Entonces siempre va a tener esa disyuntiva de que le cuesta más moverse, pero en algún momento se tiene que gastar puntos de acción para avanzar de alguna manera u otra o conseguir hacer cargas exitosas para avanzar. Porque si no avanza, al final, el musulmán tiene las de ganar poco a poco. Y la última condición de victoria es que se aplica a ambos bandos, cualquiera de las dos la puede cumplir, es tener el doble o más zonas ocupadas que el rival. ¿Vale? Esa es básicamente la condición. Yo creo que es fácil de entender, ¿no? Imaginaros, pues eso, el cristiano tiene seis... Imaginemos que el cristiano tiene seis zonas ocupadas y el musulmán solo tiene tres. Pues ya está, ha ganado el cristiano inmediatamente, en ese momento, cuando pasan de cuatro a tres de pronto y ya se han... ha conseguido el doble y ha ganado. Lo mismo a la contra, ¿de acuerdo? En ese momento se acaba. Para que los jugadores se hagan una idea, el juego suele durar unas cinco, seis, siete rondas. Entre cinco y siete es lo que oscilan, ¿de acuerdo? Las partidas de rondas enteras para llegar a alguna de estas condiciones de victoria. Bueno, pues yo creo que podríamos terminar aquí este tutorial que como tú bien dices, al final ha extendido un poquito más de lo que pensábamos, pero bueno, ha quedado muy lucioso y la verdad es que ya con este tutorial puedes sacarlo de la caja y empezar a jugar. Sí, lo he explicado con mucho detalle. A ver, la primera partida, porque como hemos visto la simetría está basada en todas las particularidades que tiene cada uno de los bandos, pero no hay que asustarse, con la hojita de ayuda es muy fácil de entender, hay unas tablas donde se ve claramente todo lo que acabo de explicar yo y ya digo que a la segunda partida todas estas cosas están muy interiorizadas y la partida luego es muy ágil. Sí, además el entreturno ahora vamos a grabar en otro vídeo, haremos una partida para, digamos, interrumpir y el que quiera solamente aprender a jugar pues vea este vídeo y podrá ver en esa partida que el entreturno y la espera es muy ágil el entreturno es muy ágil el entreturno del jugador. Pues nada, dejamos el tutorial, este juego en este momento va a estar en el sistema de reserva de los 300 de Draco y bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado hasta este momento del vídeo viendo. Un saludo.